Frente a la creciente problemática de las crucíferas resistentes, presentamos Curtail M, una nueva herramienta, producto de la investigación y desarrollo de Corteva, que posee máxima selectividad y amplia ventana de aplicación. Uno de sus activos es la nueva formulación Ester de MCPA, única del mercado, con excelente compatibilidad y performance a campo. Con Curtail M, controlas no solo las crucíferas resistentes, sino un amplio espectro de malezas de hoja ancha para aplicar en tu trigo o cebada. Curtail M, tecnología para enfrentar la problemática de las crucíferas resistentes.